Quiero recordar a mi familia, a mi padre, sobre todo a mi hermano, fue denigrado, digamos así, por la condición que él tenía por sus pensamientos, por defender sus pensamientos. En este cementerio recuperaremos cinco cuerpos de personas que se encuentran en un osario familiar, porque allí hay un cuerpo de una persona que podría corresponder a una persona desaparecida durante el conflicto armado, a los osarios comunes a poder determinar cuáles de los cuerpos allí depositados corresponden a personas no identificadas y dentro de esas personas no identificadas, cuáles pueden corresponder a personas que han sido privadas de la vida en el marco del conflicto armado. Ayudaron mucho al campesinado y por ese motivo ellos lo han borrado, todo el ejército, y los masacraron en frente indefensos. Yo quiero prender esta luz para que todo se aclare, se consigan, se busquen y se les pueda dar, digamos, un eterno descanso. Gracias. 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 Gracias.